Bueno, como María hoy tiene franco... Está bien, gracias Alfonso. Bueno, cualquier cosa que necesitan me avisan, ¿sí? Por favor, Gastón, cuida bien a tu amiga, ¿eh? Claro. ¡Andá! Sí, ¿a vos te gustan los caballos, nena? Sí, por. Mirá vos, qué coincidencia, igual que a mí, yo soy un experto. Sí, experto en romper cocos. Gastón, por favor, ¿qué va a pensar tu amiga? Bueno, los dejo solos, ¿sí? Hasta luego. Chao. ¿Qué pasa con ese tipo? No tengo ni la menor idea. ¿Y vos? ¿Conmigo qué? ¿Qué pasa con vos? ¿Por? Si no te hinchaba para que vengas a casa, no venías. Estoy con bronca. ¿Bronca? ¿Conmigo? No te hagas el tonto, Gastón. Te escuché mientras te la dabas de piola con Agustina. ¿Quién? ¿Yo? ¿Sabes de qué estoy hablando? Frutilla y limón. Uh, no me vas a acordar de eso. ¿Sabes lo que me costó sacarme el helado del pelo? No me gusta ese tipo de chistes, y menos con la cortada esa. ¿Qué? ¿Estás celosa? Bueno, la verdad que sí. Agustina, no existe. No me mientas. No seas tonta. La única que me gusta sos vos. No te entiendo, Roque, no te entiendo. Dale, cortala con eso, Guille. Tomá. ¿Pero por qué no? Tomá el cafecito que me pediste, te trajo unos bizcochitos. Dale, tomá. ¿Decíame por qué no? ¿Por qué no, Guille? No sé. Yo no, 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 no sé. No se me da por ahí. ¿Qué quiere que te diga? La verdad que... ¿Cómo? ¿Vos me decís que yo tengo facha? ¿Y sí? Pero yo soy recontra tímido. No, 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 no. Anda, no, no, no. ¿Por qué te creen que hago el payaso? ¿Ah, sí? Y sí, la única forma es que yo me siento que soy divertido, que de repente me puedo, como dicen ahora, comunicar con los demás. Pero en serio te digo. Pero con mecha... Vos te ponés en la nariz y debés ser uno, viejo. Pero no, ¿qué me estás diciendo? Es otra cosa. No, no, pero no te metas con eso, ¿viste? Porque el tema con mecha, dejámelo a mí. Y luego tengo mis tiempos, viste, yo... Yo que vos con mecha, pero si vos podés encarar. ¡Ville! Hola, Beti. ¿Dónde llegaste? Recién, hace un ratito. Bueno, ¿y? ¿De qué estábamos hablando, Villa? Que tengo una gana de tomarme unos matecitos porque los hace riquísimos. ¿Y si me pediste un café? Ah, pero a mí me encanta variar. En la variedad está el gusto, ¿no? Vení para acá, yo no fui. Pinocho. Te voy a dar... Ah, encima me decís Pinocho. Encima yo te estrujo, mirá. Está bien. Pero, ¿qué está bien? Tronc. Tranqui, tranqui. Decime la verdad. Fuiste vos, confesá. Confesá, mirá, me arruinaste el cuadro. Está bien, está bien. Fui yo. Pero quedaron recancheros. ¿Cómo? ¿Quedaron recancheros? Encima te tengo que... ¿Pero qué está pasando acá? Defiéndame, don Arturo. Angelito me quiere pinchar con la nariz. Mirá, anda para adentro, ¿eh? Anda para adentro. Pero mire lo que hizo este atorrante. Mire. ¿Y por qué te enojas? Yo te dejo fenómeno. Encima me cargan. Pero si no te estoy cargando. Dejate de embromar, bichi. Lo único que quiero es rejuvenecerte un poco. ¿Sabés lo bien que le vendría a tu cutis una máscara de clara de huevo? Oye, Manjélica, vos con tu cutis hacé lo que quieras. Al mío déjalo tranquilo. Ay, dale. Déjame que te ponga la mano. No me toque la mercadería, señora. Bueno, está bien. Está bien, Víctor. Ya vas a venir a pedírmelo de rodillas cuando veas que todo el mundo dice que cada vez estoy más joven y más hermosa. En ese caso no tengo que preocuparme porque por más huevo que te pongas en la cara ese día no va a llegar nunca. ¡Crosero! Pero no, te estoy acachando, bobita. Un besito, un besito. Una trompita. Sí, me gustan como son. Mirá que son malos vos, ¿eh? No. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te damos? Medio de queso fresco y una prepisa. Sí. Muy bien. Dejáme. Yo la atiendo. No, no. Vos ya la atiendo yo. Dejálo. Pero, pero no ves que se puede cortar con el cuchillo. Fíjate como la mire. Mi nena está creciendo, bichillo. Pero si todavía es una criatura. Vos no sabés si son caballos de carrera o de quitación. Vos estás seguro que son pura sangre. No sé, ni idea. Son caballos. Vaya está, anda, renconciliate, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Bien. Sí, bien. Bueno, me alegro. La acompaño a la casa, mamá. Ah, me parece muy bien. Así debe comportarse un hombre. Qué rica que es. Es una preciosura, sí. Sí. A esta casa podés venir cuando quieras. Cuando se te ocurra, sí, sí. Siempre vas a ser bienvenida. ¿Le das un beso? Sí. Ay, qué rico. Bueno, saludos a tu padre. Chao. Bien, Gastón. No es para ofenderte, ¿no? Pero tu mamá está medio pirada. No quiero dudar de vos, Agus. Pero me parece que estás exagerando un poquito. ¿Me estás tratando de trucha? No, nena. Pero no todos los pibes pueden caer muertos por vos. ¿Querés apostar? A que con Gastón no podés. ¿A qué fin? ¿Qué te jugás? Un compact. Dale. Andás juntando la plata, ¿eh? Acá lo dice Clarito. Bien Clarito lo dice. Ah, no, no, no. No me vengas con esas estupideces del horóscopo. No me digas que vos crees en eso. No me crees, por supuesto. Los astros saben. No me digas. Pero ¿ahá qué te voy a contar? Mirá, este es el año de Júpiter. Nos van a volver locos. El año de Júpiter es de terror, ¿eh? No me digas. Pero vos sos de Tauro, ¿no? Sí. A ver, déjame que te... En el amor, te voy a leer el amor. A ver, las taurinas. Solteras. Es el año para las taurinas solteras en el amor. No me digas. Sí, van a encontrar. Mirá lo que dice. El hombre de su vida. Hogareño. Sensible. Seducto. Ay, basta con eso. Ah. Hola, Mecha. Hola. ¿Está el colo? Sí, está haciéndose un sándwich en la cocina. Anda, pasa. No, pero antes, ¿me podrías llevar una revista? ¿Qué querés? ¿Otra foto de Bon Jovi? ¿Esta cosa? Bueno, te doy la revista. Esperá. Tomá. Revolvela, ¿eh? Gracias. Bueno, bueno. A ver, qué más... ¿Y en el dinero? ¿Metita? ¿Qué? Dícime. Eso que me leíste del horóscopo. ¿Será así? ¿Cómo? ¿No era que vos no creías en el horóscopo? ¿Qué es tranzar? Ay, nena, la palabra lo dice. Tranzar es tranzar. Ay, qué digo. Es... Algo que yo nunca pude hacer. Pero no pierdo las esperanzas. Sigo sin entender. Mirá, tranzar es estar con un chico, pero un ratito nada más. ¿Un ratito? ¿Un ratito cuánto? Es un noviazgo que no llega a ser un noviazgo. Sí, algo así. Pero no pueden hablar de otra cosa, ¿eh? Ahora que la corta con el fútbol, hablan nada más que de tranzar. ¿Qué les pasa? Y, no sé, debe ser el verano. El verano llegó, que vivan las vacaciones. El colegio ya fue, empiezan las emociones. Chicas, 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 en todo lugar, cosas diferentes pasarán. De día en la playa y de noche ir a bailar, algo vamos a ligar. Algo vamos a ligar. Rubias o morochas, todo placa, no da igual. Solo queremos tranzar. Amigos y ruido, nada está prohibido. Y todos los indios vamos a la guerra, queremos tranzar. Hay un pacto que hacer, los que trancen primero, deben contar cómo fue, qué les pasó, qué sintieron. Chicas, 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 en todo lugar, cosas diferentes pasarán. De día en la playa y de noche ir a bailar, algo vamos a ligar. Algo vamos a ligar. Rubias o morochas, todo placa, no da igual. Solo queremos tranzar. Amigos y ruido, nada está prohibido. Y todos los indios vamos a la guerra, queremos tranzar. Tranzar. Dale, Colón, ¿te falta mucho? Mácame que le pongo ketchup y mayonesa. ¿Querés? Bueno, dale. ¡Guau! Mirá lo que son estas fotos. Las mejores minas están en la costa. Sí, la verdad que a este barrio le hace falta una playa. Colón, ¿vos creés que alguna vez estas minas nos darán bola? Te la cambio. ¿Vos creés que alguna vez nos va a dar bola a alguna mina? ¿Por qué decís eso? Mirá, a mí con la limonera, muy bien no me va. Y a vos con Luciana, muy bien no te fue. Digo, ¿no? ¿Se te pasó ese embale que tenías con Luciana? Ay, obvio que se me pasó. O se me nota todavía. Ni se te ocurra decirle que es una apuesta. No te preocupes, no soy tan tarada. Ahí viene, yo me borro. ¡Hola, Gabunza! Hola, ¿no? Podés saludar. ¿Qué tal? No te había visto. ¿Qué haces acá sola? ¿Pasa algo? El sol, Gastón. Me está matando. Mirá cómo tengo la espalda. ¿No me ayudás? ¿A qué? ¿No me pasás esta cremita? Dale, soy bonito. Qué tiro. ¿Así está bien? Despacito. Despacito que me arde mucho. Ay, Gastoncito. Qué suave sos. Mañana me voy a quemar a propósito. Así me pasás cremita. ¿No la escuchaste? Si no fuera tu prima, ¿no te gustaría pasarle esa cremita a esta? Va, cremita, dulce de leche, mermelada. Es que tarro tiene este Gastón. No, rata. ¡Rata! Ay, mira esa malla. ¡Qué linda! A mí me encanta el colalés. Sí, este año se volvió a usar. ¿Qué mirás, rata? ¿Qué? Shhh, no lo distraigas. A ver si todavía se pierde un pedacito de carne. Son todos unos babosos. Deben ser los chicos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Te alquilaste. Dame el Gibson. Traiciono al amanecer. ¿Qué decís, nene? Alquilé corazón valiente. Está buenísima. ¿Es este? Sí, dale. Vamos a ponerla. Hola, ¿no? Podés saludar. Hola. ¿Te corres? ¿Por qué? Porque está en mil igual. Yo siempre me siento acá. Qué calor, ¿no? Mejor voy a ponerle algo más cómodo. Si tuviera alguien que me pasara cremita en los hombros, sería bárbaro. Y, chicas, ¿qué pasa con la peli? ¿Y por qué no le decís a la abuela que te pase cremita? ¿Qué tal no lo habrá dicho por mí?